Ha ocurrido un nuevo ataque por parte de algunas delincuentes, ¿se entiende? Un hombre que estaba al interior de esta combi que estamos viendo ha sido baleado por sujetos desconocidos. Aparentemente lo que ha trascendido es que la persona afectada era el cobrador de esta unidad de transporte público. En todo caso, la precisión la vamos a obtener de inmediato con Lorena Jurupe, que está en este punto de transmisión. Lorena, muy buenos días, te escuchamos. Luis, buenos días. Me encuentro efectivamente en La Perla, donde podemos ver esta combi que está estacionada en medio de la pista y donde está atendido Carlos Junior Barrera Caraces, de 27 años, quien aparentemente era el cobrador de la combi y ha sido asesinado de tres balazos. Este sujeto venía trabajando en el vehículo y una cuadra después aparentemente subieron dos personas como pasajeros y uno de ellos es que le apunta tres veces en la cabeza dejándolo tendido en la pista y de inmediato pues las personas llamaron a las autoridades, pero este hombre, claro está, ya estaba muerto. Nosotros hemos tratado de conversar con el cobrador, quien está en este momento, en el lugar de los hechos y ha podido visualizar la situación y lo que él me comenta es que no era un cobrador. Vamos a corregir la información. Él me dice de que era una persona, un pasajero que había subido más adelante, ¿no? Una cuadra antes más subida, mamá. Entonces, ¿no era el cobrador? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Era un pasajero? Claro, pasajero más subido. El que ha subido pasajero es el que había disparado, ¿no? Y la persona que le dispara sube una cuadra después. Claro, no, una cuadra. Viajó una cuadra, mamá. Viajó y paró y se quitó. Nada más una cuadra, mamá. ¿Dijo algo al momento de querer apuntar al hombre? Nada. Yo he sido rápido, mamá. ¿Habían más pasajeros en el vehículo? ¿Dos pasajeros había? No, porque me bajó un pasajero, pero éramos tres. Una señora. ¿El conductor resultó herido? Porque vemos que en el vidrio de esta combi, pues, está el disparo. Pasó por acá. El hombre, ¿qué pasó? ¿Resultó herido? No, no, no. No había pasajero. No había pasajero, pero si no, hubiese sido distinto. Bueno, esta es la respuesta del cobrador y corregimos la información. Este hombre no era el cobrador, como se venía diciendo, sino era un pasajero que había subido una cuadra antes. Y a los instantes nomás sube quién sería el asesino de este sujeto. Lorena, entonces ya este testimonio está aclareciendo algunos hechos. No era el cobrador, reiteramos. Era un pasajero que había subido en un punto del Callao a esta combi que estamos viendo. Y luego sube el sicario, el asesino, y le dispara sin decir ninguna palabra a la víctima y huye. Así tal cual, así de frío, así de terrible esta situación. ¿Y eran dos puntualmente estos tipos, los atacantes, o solo uno, el que dispara puntualmente contra su víctima? No, quien habría disparado contra la víctima habría sido una persona. Y en la zona hay varias cámaras de seguridad. Son cuatro cámaras que podrían ver la situación que habría ocurrido hace instantes. Esperemos que estén funcionando y las imágenes las podamos tener para esclarecer los hechos y saber exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Dónde es exactamente donde ha ocurrido esto, Lorena? ¿La calle, la avenida, la avenida Costanera? ¿Esa es la calle? Confírmanos, por favor. Sí, esta es la avenida La Marina. Galvez. La Marina en la Perla. ¿José Galvez? José Galvez. José Galvez con Alfonso Huarte. La Perla. Ajá. La Perla. José Galvez con Alfonso Huarte. En ese cruce exactamente es que se ha producido este ataque. Sí, exactamente en el cruce. El vehículo está asesionado entre las dos avenidas. Ahí se produce el asesinato. Claro, bueno, lo que se entiende por el testimonio también y por lo que nos estás relatando es un ajuste de cuentas. Este tipo ha venido siendo seis. Lo han venido. El vehículo está asesinado entre las dos avenidas. Gracias.